A guardar, a guardar, cada uno es un pañal ¡Oh, oh! ¡Si es solo una gran montaña! ¡Hay que saltar bien alto! Finito, manchaste todo con un marcador ineleble y eso no sale finito ¡Uy, con borrador! ¡Si es cartero trae sombrero y zapato! ¡Me imagino que trae bigotes! ¡Sí! ¡Los traigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Caballo! ¡Quiero cien cajas! ¡Sí! ¿Para qué digo cien? ¡Quiero mil cajas! ¡Mil! 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 Dieses mal! ¿Vamos ao Adiós! ¡Mil? ¡Mil! 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 Mil! ¡Mil! 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 ¡Gracias por ver!